Esta enfermera rusa fue sancionada por llevar solo un bikini bajo su traje de protección mientras atendía a pacientes con COVID-19 en la ciudad de Tula, Rusia. El detalle es que Nadesha Sukhova, de 23 años de edad, explicó que el traje de plástico era demasiado caluroso. No convenció a sus superiores, pero sí a la opinión pública. Y finalmente, las sanciones fueron retiradas. Su historia llamó la atención de todo el mundo, incluso de la marca de ropa deportiva Sassport, por lo que se ha convertido en el rostro de la marca. Según ella, tiene otras prioridades. Quiere que los profesionales de la salud sean respetados. Y por si fuera poco, ahora será la nueva presentadora del tiempo en la televisión local de su ciudad. Pero en la entrevista que le hicieron, dijo que no cambiaría su profesión y se está preparando para convertirse en doctora. Bien por ella, soy Paula Morao. Si te gustó, compártelo y llévalo en tu corazón.